Arqueólogos subacuáticos localizaron vestigios de un naufragio de más de 200 años en aguas de Quintana Roo, los cuales representan el peso número 70 registrado por la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En un comunicado, Elina menciona que será en la segunda fase de trabajo, la cual se llevará a cabo una vez que pase la contingencia sanitaria por el COVID-19, cuando los especialistas vuelvan a campo para levantar planos, ahondar en las características del contexto y quizá tomar algunas muestras para indagar en su temporalidad. Por ahora, es difícil hablar de las dimensiones del velero encontrado, de su cargamento u otros detalles, pues la zona en la que se ubica, al sureste de Banco Chinchorro, es compleja.